Tanta decepción quema mi interior Me mata, me consume, me cuesta respirar Tanta decepción No consigo aún ni así arrancarte yo de mí Siento que después de ti no hay más Hace ya un tiempo mi autoestima se esfumó Y no hago más que buscarle una explicación Por qué razón fui víctima de una traición Qué ingenuo que fui apenas escuché La verdad, ahora todo me da igual Si me sale bien o mal, no importa qué más da Pues ya nada es especial, se perdió lo esencial La ilusión, ¿dónde está? Esa decepción quema mi interior Me mata, me consume, me cuesta respirar